Aunque muchos esperan que la tercera ola de calor llegue a su fin, lo cierto es que estamos lejos de que la temporada de calor cese, pues en poco tiempo llegará la canícula, evento que se presenta en algunas regiones del país entre julio y agosto. La canícula es el periodo más caluroso del año y se debe a la ausencia de humedad en el ambiente, así como el aumento de temperatura atmosférica. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la canícula es un fenómeno climático, producto de la disminución de lluvias por vientos alicios que impiden la formación de nubes sobre el océano. Este fenómeno suele comenzar unas semanas después del solsticio de verano y en él se presentan temperaturas superiores a los 37 grados celsius, así como disminución de lluvias, el calentamiento del aire y cielos despejados. Los estados más expuestos a este evento climático son Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Es importante señalar que la canícula tiene una duración aproximada de 40 días y sucede a mediados de julio y termina a finales de agosto. Es por eso que se deben de tener en mente ciertas consideraciones, pues es un periodo donde se está expuesto a sufrir un golpe de calor. La mejor manera de hacer frente a la canícula es mantenerse hidratado, usar protector solar, evitar la exposición al sol por tiempo prolongado y reducir actividades a la intemperie entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Gracias. 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 Gracias.